La cabeza hacia atrás y la lena un poco hacia delante. Ahora os cuento. Ya estoy. Vale, no voy a hablar mucho tiempo, voy a estudiar como... Vamos, o sea... Ayer, antes ayer, me cundió poquísimo. Ayer no hice directo porque salí del gimnasio, he estado un poco triste, entonces no me duché el pelo, me duché el cuerpo, necesitaba tomar el sol un poco, que me diera un poco la luz. Entonces, como me duché a todo correr y luego me dio pereza entrar a lavarme el pelo, pues he estado un poco asqueada y no hice directo para estudiar, he estado un poco de bajona. Y tendría que haber hecho para hablar con vosotros, la verdad es que me hubiese animado. Pero bueno, luego, por la noche, cuando se despertó ahí, me llamó y ya estuve un poco mejor. ¿Qué tal tus días sin ahí? Dijo, pues aquí ando. Tú, tú, no sé qué coño me pasa, ¿eh? Os lo digo en serio, no sé qué cojones me pasa. O sea, perdón. Odio ser así de como sensible para algunas cosas, tío. Creo que esto ya lo dije en algún directo. Mi hermana siempre, como que a ella le encanta vivir, ella es muy sentimental como yo. Tío, yo a veces es como fa. Ay, espera, que voy a cargar el móvil, que no tengo mucha batería. Yo tengo más de miedo, gente, o sea... A ver si estás en la entera. El eclipse, ¿tiene algo que ver eso? No tengo ni idea. Sí, sí, y tampoco, o sea, quiero decir que llevo sin ella nada. ¿Cuánto llevo sin ella? ¿Tres días? Llevo tres o cuatro. ¿Cuántos llevo? Pero ya la cuento. ¿Cuántos llevo? No se atrapan al micro, ¿no? Sentir nunca es algo negativo. Guau, es que me da un mazo miedo la situación, en plan... Se oye raro, igual es porque... Ya, espera. ¿Ahora se oye bien? Bueno, lo dejo aquí un poquito, que no se me va a romper el cargador. Y no sé si va a apuntar esto aquí. ¿Y si lo tengo aquí? No se aguanta, espera. Ay, a ver qué puedo hacer. Es que estoy con el cargador. Nunca tengo batería. Me muestra la ley y mi edad se me ha acabado. Ah, llevo seis días ya sin ella. Vale, entonces no es tan raro que esté así. Tú, es que le echo bien de menos. Le echo bien de de menos. O sea, bien de. Bien de. O sea... Una puta burrada. ¿Qué cojones? Perdón, eh. Ostras, estoy hablando fatal. Buscar al aeropuerto. Por supuesto. O sea, la... La duda ofende. Me ha roto el pie. ¿Algún consejo? Mucho reposo. Antiinflamatorios. Quiero hacer algo con ella este fin de. Estoy mirando cosas para hacer. Tenía una cosa pensada súper guay, súper, súper, súper guay, pero no puedo hacerla. No podemos. Pero aún así no podemos hacerla, porque no hay hueco. Ay, qué mona. ¿Os ha gustado el vídeo de YouTube? Ah, o sea, amo, gracias. Joder, chicos, me ha costado un montón editarlo, eh. He estado un montón de tiempo. Voy a intentar grabaros más vídeos y hay gente que me va a ayudar a editarlo, porque es que no tengo ni idea. O sea, me ha costado un montón, pero una burrada. O sea... Buah, qué guay, qué guay, cómo me encanta que me digáis estas cosas. Eh, gracias, Rafaela. Tío, normalmente tampoco os digo nada cuando me hacéis regalos y todo eso. Millones de gracias, eh. Luego cuando lo veo digo, buah, qué pasada, tío. O sea, os amo. Os amo, os amo, os amo. Gracias, de verdad, eh. Aida está dormida porque no me ha escrito aún. ¿Cómo reaccioné al segundo outfit de Aida? Yo ya lo había visto. Entonces, pues, evidentemente me quedé loca. Loquísima. 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 O sea, tiene un cuerpazo que flipáis. Tiene una cara que flipáis. Entonces, literalmente me fui con Maribel. Me fui con Maribel. Me fui con Maribel. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Todos nos fuimos con Maribel, ¿verdad? Todos. No creo que sea yo la única. Un espectáculo de mujer. Un espectáculo. Espectacular. O sea, niña, espectacular. La más guapa, lo siento, para la gente que fue al Coachella. Pero Aida Top 1 no. O sea... Increíble, increíble. Es video, ¿no? Pues eso. Ay, espera, no está cargando. Miendo esto así y no carga, espera. Voy a ver si... Cojo otro cargador. ¡Mami! Creo que me ha estado dormida. ¡Upa! Gracias, Daniela. ¡Uh! Gracias. Todos nos hemos ido con Maribel, ¿ves? Ya, ya... 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 Espectacular. O sea... Es que no hay más palabras. O sea, increíble. Es un espectáculo de mujeres. Es un espectáculo. Espectáculo. Ahí da bien el jueves. ¿Qué? Tengo que preguntar... Voy a aprovechar de preguntar a Cristóbal. A ver a qué hora llegan, porque me ha dicho a las seis, pero en realidad... En realidad... Mami. Ven un segundo. Estoy en directo, ¿eh? Pero... ¿Has visto? Perdón, ¿eh? Pero has visto mi cargador. Esto lo había dejado encima de la cama. Y no está. ¿Y lo dejamos mal? Ese es el que te pregunto yo. Espérate. ¿Cuál? Lo dejamos de encima de la cama. Aquí encima. Es que hoy me ha hecho la cama mi madre porque casi... O sea, no llegaba. ¿El qué? Normalmente lo hago yo, ¿eh? Pero es que no he pegado ojo en toda la noche. O sea, no he pegado ojo. No he pegado ojo. Luego me dolió a las tres y media. Luego me dolía... Me dolían los ovarios que flipáis. O sea... Y... Y eso. Oye, tengo que empezar a estudiar yo. Es que me enredo aquí con vosotros. Vale. Muy bien. ¡Gracias! Una broma por ahí que para YouTube Me he quedado enfadada, como se enfade ¡Despierta, pequeñaja! No, no va a despertarse, es muy pronto allí ¡Gracias! Las 7 de la mañana en Los Ángeles No se ha dormido muy tarde, creo No me ha mandado mensaje de buenas noches, pero Igual por eso no ha dormido bien No, 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 y tú Voy y no me pasa nada Y, vale ¡Gracias! ¡Gracias! Bajad el volumen, porfío Cerrad las puertas Gracias A ver si está cargando Está cargando, pero este es cargadenta, eh Espero que no se me... Seguro que está hablando con otro Me dio aquí mi... Mi grande seguilla ¡Gracias! 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 Eh, fuiste una piedra en mi camino camino pensando en mi corazón partido partiendo partículas con tu nombre, hombre, de pocos sentimientos y el acido que se esconde y nos ilusionamos ya que tu eres mi pasado ya me quité el sabor de tus labios pintados el color de tus labios me recuerda en un cartel el mismo rojo que desangro en cada papel me hago mucha daño por pensar en tonterías Nadie me dijo cuándo mi abuela se iría vuelve, te lo pido, me darías una alegría Dejaré de pensar en fugarme de la vida Gente falsa por interés que van criticando No cuides a quien luego te va a dejar de lado Hechos del pasado, ya son fallos de futuro Muchos machos fuera, pero no hay ningún maduro He perdido amigo por mi falta de aprecio Descubierto nuevamente, sobrado de talento Lo siento por no haber sido Acaba el tiempo y la voz dentro de mi cuello Me suda pa' mancha de rimel por lágrimas Corrosiva, un sal que grite, mis palabras van vacías La misma hierba que te fuma, por dentro aniquila Tranquilo, si te despolvida Y cuando el papel se agujerió de tantas lágrimas Llegaron visitantes que... Trastornaron mi paz Estaba con el alma, se cayó el amor, pedía más Pero el desamor propio que difícil de encontrar Cuida a las personas y será recompensado Mucho a las espaldas, pero no la había pensado No quiero tu opinión sobre esto que he cantado Escúchalo en serio si te he identificado Lo siento, pero todo lo hago mal Si saben cómo lo hago, no me intenten imitar Cantar por dolor es algo muy emocional No saben lo que siento si te veo pasar Mucho criticar, pero no sabes rapear Te he tenido cerca, pero algo hice mal Desde el coche, primo, esto se hace viral Pensar de jóvenes y vamos a llegar Y solamente lloro en el parón del patrón Y no de pena mi abuelo Me dejó una cosa en su legado Cometer errores, no falsificar la perfección Aprecio, borraso y poner un añejo Ojalá poder llegar todos a los sabios Cuando éramos pequeños te quiero por ti, por mí Y por todos mis compañeros Los momentos que vives, pero que luego los pierdes Recuerdos que tienes, por tanto no los quieres Mucho a la cara, pero no dicen lo que sientes Calcio... Pensando como a ella le mientes Vamos a hablar a ver si me entiendes Si por ti ya me partí los dientes Porque dices que te vas y luego siempre vuelves Venga niña, no sé qué coño pretendes Ella seguro que está hablando con otras Yo decía Farris Dani Traficante Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Que no nos saquen fotos Nadie sabe nosotros Por debajo del agua como si moviéramos cosas Bueno empezamos en la cama Terminamos en el piso Ella no se enamora Mando a matar cupido No hay gusto en los party El cara a la ropa que lleva su body Se me pone naughty En cuatro mal dice que yo soy su daddy Sin sentimiento Sin sentimiento Vivimos el momento Por más que tratamos de hacerlo en silencio Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Afuera del cuarto se escucha Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ya no quiere marihuana Ya no quiere marihuana Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama Ya no quiere marihuana Ya no quiere marihuana Y ahora está muy aguanta o esta muy vuelta No está muy aguanta O esta muy aguanta Ese viene como una boca Bien bellaca con los ojos Mira pa' atrás Ah 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 y todo ah 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 y todo Y usted que está conmigo es otra mujer Uy Ya no quiere amor Quiere marihuana Tiene roto el corazón Ahora se pasa en mi cama Ya no quiere amor Ahora quiere marihuana Tiene roto el corazón Y ahora se pasa en mi cama No se pasa en mi cama Ah, ah, ah Ah, ah, ah Debe que está conmigo Es una nueva Baby, yo sé que nos juntamos Y la pasamos rico Dímelo, güey No soy lo que tú necesitas Have you heard about Jesus? He's going to stop Christ El verdadero consuelo Baby, now Traficate Lelito vale El te mató, güey This is the Hollywood squad Hard to hard music King Swift El maníaco musical El low beats, baby Living Glass Records Tengo en la mano una rosa Que nunca te pude dar Y ahora cambiaron las cosas Me las tengo que quedar Todavía tengo esa carta Que nunca te supe dar Mira cómo son las cosas Yo no te puedo encontrar Aló, dime qué ha sido vestí Desde que te fueste una semana de vestí Me la pasaba viendo toda tu historia Yo solo quería ser parte de tu historia Mami, ya no me mire así Que me pongo frío y ya no sé ni qué decir Sigo haciendo el mundo Todo tras de cámara Preguntándose si algún día está mal Yo sé que en el mundo hay tantos culos como estrellas Pero tú me eres un culo Tú eres una bella Pásate enfrente de mí Como la más bella Tan fuga que hay en la vida Y no sé nada Si trato de olvidarte Porque aún te quiero Pero más recordate Que estén a este lejos Como ha pasado El tiempo ya son veintidós Tú sigues siendo La más linda del sol Tengo en la mano una rosa Que nunca te pude dar Y ahora cambiaron las cosas Me las tengo que quedar Y todavía tengo esa carta Que nunca te supe dar Mira cómo son las cosas Y tú no te puedo encontrar Solo me queda verte detrás Te arriesgues pensando en que también quiero Pensando en que también puedes ser feliz Con alguien más como quise serlo contigo Puedes vivir la vida Que siempre soñe contigo conmigo Quedaron cosas que nunca voy a olvidar Cómo aprender a quererte Cómo aprender a extrañar Dejas en mi piel marcado Y sobre ella voy a tatuar Cada verso que deriva Y del verso que no te pude dar Hola, dime ¿Qué ha sido de ti? Desde que te fuiste No hace más nada de ti Sigo siendo el mismo tonto Tras de cámara Preguntándose si algún día También lo amará A mí Yo no me olvido de ti Cuando escuché ese total Y te acuerdes de mí Sepa que no paga Renta en mi memoria Que tú fuiste Lo más lindo de esta historia Díme 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 Que aquí un vex Y se agravi de que Me dijiste Hoy quiero verte Y yo estaba loco Por tenerte Y te cancelaste Última hora Y ahora mi alma se va a apurar Y no sé qué hacer No te cuenta Como siempre es la misma puerta Sé que estás con él Y no te das No te das Mujer Díme Díme Que me extrañas Que tú me amas Aunque no se aceptó Díme Díme Que me amas Que me extrañas Aunque no se acepta No acuérdate Toda la nieve Que no ha pasado Quiero entender Porque la guerra Lo destruyó Que tú lanzas Y mi mente no aguanta Eres tú todos los tímicos Que tú llené Tato crítico Mis enemigos Suelta mi mano Que esto no suena Mayar Este tiempo Y la muerte Me quiere llevar Y si no estás No me da igual Y entre pastillas Mujer De cerca Descubrí Que por más Que no abrimos Y no se vistemos Llegó a ti Sí Defendiendo Pero She don't Give a fuck No me contesto What's up Dime No que hoy está Dime Y por más Que busque En todas Partas Sé que como Llama Y otra Mama 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 Y yo Escribiendo Otra Canción Tras Rondas Flores Otra Vez De verdad Recuey Me Quiero Quiero Ver Ti Y Estaba Loco Porque No y 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 os ha gustado el vídeo del outfit pues que guay voy a subir así más que os voy a hacer más así 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 y 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